¡Se clavó! Amaneciendo, Río Uruguay. Estamos en la ciudad de Paysandú con los chicos de YUM. Bienvenidos. Vamos arriba. Alex, Daniel y Lucas. ¿Ya tiró, Lucas? No, está tirando en multi. Bueno, gente, acá estamos arrancando la jornada. Tenemos una jornada completa hoy con los chicos. Vamos a ver si encontramos los dorados hoy. Está a la vuelta, divertir un rato, pasarla bien. Y bueno, el río está planchado, está un poco sucio, está bajando, pero está divino. Divino, divino. ¿Ya pinchaste uno? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción! Mirá con qué arranca Alex. Se la va a jugar con todas. Hoy me la juego con el sabalito. Vamos arriba. Bueno, gente, arrancamos. Vamos arriba. Acá están los chicos haciendo un poquito de bye. Arrancando la mañana. Primeros tiros. Por ahora no hemos tenido suerte. Por ahora. Hermosos lugares. Así que nada, vamos arriba. El primero, cabeza. Ojo al motor. Sácalo bien para afuera. Eso mismo, bien para afuera. Ahí está, se está saltando. ¡Bien, bladar, no hay! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Y Ale está con el señor enganchado. ¿Tenés multi? ¿Tenés multi? Sí. Sí, sí, está. Está lindo todo. ¡Qué divino! ¡Bien, cabeza! ¡Vamos arriba! ¡Qué bueno! ¡Vamos, vamos! Bien ahí, bien ahí. Es el baby, pero es el baby. Sí, lo primero hay que inaugurar. Bien ahí, Alex. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Qué divino, Buris! ¡Vamos arriba! ¡Felicitaciones! ¿Lo sacamos? Bueno. ¡Qué divino! ¡Miren qué bonito! Arrancando la mañana, ¿no, Barra? Se va de go fishing. Vamos arriba. Vamos a remolernos. Vamos arriba, se va para el agua. A ver... A ver... Vamos no más divino, más divino que todos nosotros juntos. ¿Ya? ¿Se fue? ¡Qué lindo! ¡Vamos arriba! ¡Vámonos más! ¿Puedo tomar mate, Buris, ahora? ¡Y ahora sí! ¡Vámonos arriba! ¡Qué lindo! ¡Felicioso animal! ¡Gracias! ¡Deseoso animal! ¡Qué lindo! ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¡Vámonos más! ¡Vámonos arriba, cabeza! ¡Bien, Lucas! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Vos, te dije que los... Uh, pará que los ha... Evolución... Qué bruto, bicho. Uh, ya se peló. Vamos arriba, lavando nomás. Vamos, vamos. Vamos arriba nomás. Ah, bueno. Ah, bueno. La barra... Está saliendo las bestias. La barra se encendió. ¿Qué pasó? Está saliendo las bestias, loco. Una locura. Disfrutalo. Vos, disfrutalo, que esto es lo más lindo de todo. Claro. Vos disfrutalo. Bueno. Dejo grabar, dejo grabar. Mirá que lindo vos, va pa'l agua. Va pa'l agua. Precioso. Vamos arriba. Vamos pa'l agua. Otro más. Ay, ay, ay. No me asuste. ¿Vos? ¿Quedó? ¿Buenas? ¿Vos? Vamos arriba acá eso. ¿Seguimos nomás? Vamos arriba, Ulises. Gracias por venir. Vamos arriba. Vamos a ir a la formada de evolución. Va la evolución al agua. Viva evolución. Mirá que lindo. Mirá que lindo. Y esos colores. Sí. Vamos arriba nomás. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Sigue saliendo. Vamos arriba, vamos arriba. ¡Vamos arriba! Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos. No, no. Pará, pará, pará. Ese es el premio capaz. Tiene una bescha. Divino. Mirá que lindo que está. Qué colores. ¿Seguimos? Sí. Vamos arriba nomás. Vamos arriba. Y vamos a seguir pescando conmigo. Recién comienza, loco. Ahí ya agarró. Mirá que lindo. ¡Vamoo! Vamos arriba nomás. Vamos nosotros. Vamos nomás. Vamos la barra. Eso mismo, que lleve un poquito. Lindo, lindo. Bueno, saltó. Se clavó. Qué lindo. Qué lindo, loco. Vamos arriba, che. Vamos arriba. Lindo, lindo, lindo. Ojo eléctrico. Ahí está. Eso es lindo. ¡Ay, ay, ay! Ah, bueno. ¿Qué clavaste, loco? ¿Qué clavaste, loco? Madre. ¿Un surubiche? Lo robó, por eso. Bien ahí. Vamos, la besa. Vamos arriba nomás. Ay, ay, ay. Ya lo sacamos. Vamos arriba. Qué lo tiró. No, 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 no. Nos asustamos todos, loco. ¡Qué impresionante! ¡Qué divino, loco! ¡Qué divino, vos! Ahí no, mano, canchero. No, no, soñado, vos. Felicitaciones, cabezada. ¡Qué lo tiró, vos! Impresionante. ¡Qué bruto, bicho! Toda la energía. Pura energía nomás. ¡Vamos arriba, loco! Es la oscura, vos. ¿Qué le parece? No, no, no. Vamos arriba. Vamos arriba. ¡Tremendo, tremendo! Vamos, disfrutalo, disfrutalo, que es lo más lindo. ¡Qué impresionante! ¡Qué lindo, bicho! ¡Qué torta! O sea que... ¡Bú! No, 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 no. ¡Te dije! ¡Te di no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué hermosura, loco! ¡Precioso animal! ¡Ay, no, no! ¡Se va, se va, se va! ¡Qué loco! Si no sale, no pasa nada. No, 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 no. Vamos acá, lo vamos a tratar. Pero esto es una bestia. ¡Mirá! ¡Qué impresionante! ¡No, no, no, no! ¡Qué dorazo! ¡Po, te dije que estaban acá las bestias! ¡Sí! ¡Qué adijito, se va! ¡Alex! ¡Mirá! ¡Qué bestia, loco! ¡Mirá qué bestia! ¡Mirá qué bestia! ¡Qué lindo! ¡Coronando la tarde, ¿no? ¡Mirá! ¡Soñado! ¡Mirá esa cabeza! ¡Qué le tiró! ¡Ni sé qué preguntarte ya! ¡No! ¡La verdad es que ya está, se va, viste! ¡Eso dice que es de pesca! ¡De mañana y de tarde, una pesca como esta! ¡Mirá! ¡Qué impresionante, gente! ¡Es una locura, vos! ¡Qué bueno! ¡Mirá esta! ¡Vamos con las fotos ahí! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos con las fotos! ¡Se va la bestia! ¡Qué hermosa pieza, vos! ¡Qué hermosa pieza! ¡Vamos a ver si la podemos ver! ¡Qué hermoso, bicho! ¡Mirá! ¡Hermoso, bravo! ¡Hermoso, bravo! ¿Y con quién? ¡Con el amigo Sebastián de Goffies! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos uno de Paisandú! ¡Vamos arriba! ¡Si quiere ir, se va! ¡Mierda lo tiró, loco! ¡Vamos, vamos! ¡Una locura! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Esa! ¡Vamos arriba! Bueno, ¿cómo pasaron, gente? ¡Impresionante! ¡Una jornada, la verdad que nos pagó de mañana y de tarde! ¡Sacamos dorado, lindo dorado! ¡Cuatro o cinco kilos! ¡No! ¡Cuatro o cinco kilos, no! ¡Tres kilos! ¡Variado, chico también! ¡De todo un poco! ¿Cómo la pasamos acá, Bessá? Bueno, acá era un bravo, Bessá. ¡Un bravo, Bessá! ¿Y el hombre acá? ¿Que sacó el más grande? La verdad, súper conforme. La verdad, un lujo sea haber salido con vos y tener la oportunidad. ¡Vamos arriba! Muy linda pesca acá en Paisandú. ¡Tremendo, no? ¡Tremendo! ¡Impresionante! Atardecer acá en Rey de Uruguay, gente. ¡Hermoso! ¡Un lujo! Y vamos a hacer ahora la entrega de los premios. Vamos, vamos, habíamos prometido, ¿no? Supuestamente. ¿Pieza mayor? En la jornada, se lleva a premio. No era la cantidad, sino la que más pesaba. Así que bueno, vamos a hacer sorteo ahora.